Pues el bloqueo no solamente lo ejerce Estados Unidos contra Cuba de manera sádica y cruel, sino también contra Venezuela y en las últimas horas el gobierno de Venezuela y su Asamblea Nacional ha hecho una declaración contundente de la política de chantaje increíble del actual gobierno de Estados Unidos que le está diciendo a Venezuela que si no cumple con lo que le exige, entonces da marcha atrás con el supuesto levantamiento de algunas de las sanciones al tema petrolero. Es la influencia directa, descarada, antidemocrática, imperialista en el campo electoral, en el terreno electoral porque estamos en campaña electoral y van a ser las elecciones presidenciales. Pero luego, pero luego no, no, no. La democracia en estado puro, ellos no influyen, no. O sea, tratan, tratan, no. Han hundido al país, han destruido más del 90% de los ingresos petroleros durante un montón de tiempo, que son a su vez más del 90% de todos los ingresos de divisas del país, pero luego le echan la culpa al sistema, ¿no? Y nos dice Lugino Bracci, hace una narración de cómo Nicolás Maduro denuncia esta situación y dice Maduro relata que Estados Unidos pidió hace un año conversaciones privadas y reservadas. Se realizaron seis reuniones en Catar y tres reuniones en Milán. Tenían como centro el levantamiento total de las sanciones ilegales. Nosotros sabemos respetar que fueran privadas, pero ellos no. Cada vez que íbamos, ellos filtraban a través de Bloomberg, Reuters, APE y otras. Nunca cumplieron ni una coma del acuerdo firmado. A estas alturas, Estados Unidos firmó un acuerdo y debió levantar todas las sanciones. Después se dio la liberación de Alex Saab el 20 de noviembre. Fue un canje por agentes de la CIA que habían venido a invadir Venezuela. Estados Unidos empezó a amenazar de que va a quitar la licencia 44, la licencia esta para el tema petrolero, y lo que pretende es monitorear, controlar y tutelar la industria petrolera. Ellos pretenden dar una licencia de seis meses a ver si pueden conseguir lo que quieren. Este es el juego colonialista antidemocrático. Esta es la democracia. El modelo de democracia made in USA para Venezuela. Es falso, es hipócrita. Por eso yo, bueno, es que es tan evidente, tan evidente que alguien tiene que ser demasiado analfabeto o alejado del mundo totalmente, que no vea esa realidad. O sea, cuando enarbolan la democracia, lo que hay detrás es las pretensiones imperialistas y también de Occidente para doblegar países, para dirigir la vida de pueblos de otros países. Entonces, el caso de Venezuela es como un tira y afloja de acuerdo al momento geopolítico regional y también global. Entonces, violan los acuerdos. Eso lo han hecho siempre. Estados Unidos no es confiable. O sea, no es confiable. Te inventan cualquier otra cosa, aunque sea una enorme mentira, algo que no se sostiene, pero no importa. La ponen... Los ataques sónicos. Los ataques sónicos. No, no, todo. Es que es un rosario de... Hay ejemplos que... Estaríamos días y días hablando de esto. Hablan de democracia. Hay que recordar que en nombre de la democracia y los derechos humanos, el imperialismo de los Estados Unidos ha cometido y comete repugnantes crímenes. Eso, sin mal no recuerdo, lo dijo Fidel y es una sentencia demoledora, es una realidad. Entonces, en el caso de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, bueno, de buena fe, con ánimo de... Porque es necesario tener buenas relaciones con todos los países, relaciones de respeto, relaciones de igualdad, es la paz. Sencillamente es la paz. ¿Y quién no quiere la paz? Bueno, Estados Unidos no la quiere. Con esas acciones, con ese doble rasero, con esa hipocresía, pues no está favoreciendo la paz, ni las buenas relaciones. Cuando Estados Unidos habla de democracia, exige democracia. Es curioso que, por ejemplo, a ninguna de las monarquías árabes le exige democracia. Y que respete los derechos humanos, no sé. No lo exige, no parece, pero no parece. Solamente en los países que están en su zona de influencia, lo que ellos consideran su zona de influencia, y de ahí veriba mucha de las políticas, no solo hacia América Latina y el Caribe, sino hacia el mundo. De acuerdo al comportamiento político, geoestratégico de la región. Entonces, el que haya multipartidismo es lo que le permite, en un país, por eso critican a Cuba, y atacan a Cuba, porque dice que tiene un solo partido, pero es más democrático que la sociedad de Estados Unidos. Que tiene dos y que son el mismo. Que tiene dos y que es el mismo. Entonces, cuando dice el multipartidismo es para mantener la injerencia permanente en los asuntos internos, porque sabe que siempre hay partidos, en el caso de América Latina, es muy evidente que están subordinados a las políticas de Estados Unidos, están unidos a Estados Unidos. Hay partidos cuyos componentes son apátridas. O sea, no defienden los intereses de la nación, sino defienden los intereses económicos, monopolistas, etc. de Estados Unidos. Entonces, ese es el concepto de democracia de Estados Unidos. El concepto de democracia, pero cuando les conviene, cuando es algo que va, aunque sea un país cuyo presidente o gobierno haya sido elegido acrisoladamente democrático, pero si no le conviene, si no hacen lo que ellos quieren, le conquesta un golpe de Estado. O sea, esa es la verdad y es la realidad. Y apoya, Estados Unidos, apoya las causas más injustas de este mundo. Entonces, no tiene autoridad moral ni para hablar ni exigir democracia. En el caso de Cuba, mucho menos ni libertad de nada, porque está cercenando con sus políticas la libertad de personas, de ciudadanos, incluso de países en este mundo. Gracias.